Bueno, Pablo, ¿cómo están viviendo estos días acá en Río, también en la Villa Olímpica? Bien, bien, la Villa Olímpica es un lugar increíble, se vive un ambiente de fiesta deportiva todo el día, te cruzas con deportistas muy, muy grosos como Diokovic, Nadal, Ginóbili, pero bueno, hay que ser conscientes que no vinimos a ser cholulos, sino que vinimos a competir, así que nada, enfocados en disfrutar un poco la Villa, pero también en cumplir el objetivo. ¿Y cuáles son los objetivos que se propusieron, tanto en equipo y también vos en lo individual, poder llevarte algún aprendizaje, alguna enseñanza de acá de los Juegos? No, obvio, uno siempre viene a los torneos a aprender, pero creo que el objetivo siempre es en equipo, individuales no hay, así que nada, el objetivo nuestro es pasar de ronda, de llevarnos un diploma olímpico, y quién te dice meter un matacazo y meterte en una semi y pelear por una medalla. ¿Y poder llegar a una final con Brasil? Eso sería histórico, creo, porque ninguno de los dos es candidato, pero bueno, soñamos con eso, creo que una revancha de lo que fue el Panamericano también, vivir la casa era increíble, que ojalá se dé, ojalá Dios te oiga. Y bueno, ¿cómo se están preparando también para la ceremonia de inauguración? ¿Cómo te imaginas todo ese momento? Creo que la ceremonia de inauguración es lo que uno primero se imagina cuando habla de un Juego Olímpico, así que un poco nervioso y ansioso por eso también, porque son momentos que nunca te vas a borrar de la cabeza, y más que estoy con la familia, también está mi novia acá en los Juegos Olímpicos, así que esperando el momento para poder disfrutarlo. ¿Cuál importante es para un deportista que pueda estar la familia presente, tu novia también, en un evento así? ¿Cuánto los ayuda también a ustedes? Y es muy importante porque sobre todo nosotros los dejamos cuando éramos jóvenes, a los 18 años nos fuimos de casa, sufrimos mucho estar lejos, y nos apoyaron siempre desde que somos chiquitos en este deporte y en la carrera que tenemos, así que por lo menos entrar a la ceremonia inaugural y ver a tu familia en la tribuna, o tener un hermano al lado es algo que no lo cambias por nada y está muy, muy bueno. ¿Y algún saludo que quieras dejarle a amigos, familiares en Argentina? No, agradecerle a todos mis amigos también, que me bancaron siempre que estuve afuera, cada vez que volví me hicieron sentir como si ningún día hubiera pasado, así que agradecerle a ellos, a mi familia, y mandarle un saludo a toda la gente del Humboldt, que nos apoye, que lo vamos a necesitar, porque tenemos un objetivo muy complicado. Muchísimas gracias y éxitos en todo el camino que se viene por delante. Muchas gracias a ustedes.